Buscan mejorar la seguridad en el departamento de Jalapa, esto en una mesa técnica, donde estuvo presente el licenciado Ludin Godínez, asesor del ministro de gobernación, donde llegaron algunos acuerdos. Entérese acá de qué se trata. Se debe a establecer una mesa técnica con todas las organizaciones civiles, de educación, municipales, gubernamentales, para tratar el tema de seguridad en este departamento. Ellos pedían que mostraran realmente las estrategias que están mostrando en el ministerio de gobernación. Así es. ¿Cuáles son las iniciativas que tienen ustedes? Bueno, una de las iniciativas es el acercamiento a la población a través del MOPSIC, que es una herramienta que nos permite tener un contacto cara a cara con todos los vecinos, conocerlos, saber sus necesidades y que ellos nos puedan contar cuáles son las problemáticas reales que enfrentan. De esta manera nosotros podemos canalizar toda esa información dependiendo del tipo que sea y poder trasladarlo a las unidades especializadas de investigación. Estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio Público para poder también dar una respuesta pronta y una persecución penal efectiva. Es un poco complicado trabajar la seguridad con los pocos recursos que cuenta tanto el Ministerio como la Policía Nacional Civil en sí, ¿no licenciado? Son escasos los recursos que tenemos, pero tenemos muy buen personal comprometido en el tema y que está dando muy buenos resultados. En Jalapa, la incidencia criminal del año 2017 es una tendencia a la baja increíble y todo esto se debe al buen desempeño de nuestros agentes de Policía Nacional Civil. Sin embargo, también cuando los lugares son así pacíficos tienden a ser más llamativos para lo que son las pandillas. ¿Hemos podido ver más pandilleros últimamente aquí en Jalapa? Es cierto, el municipio de Jalapa pues es con un nivel de comercio muy alto porque está en un territorio geográficamente estratégico. Las pandillas aprovechan esto porque ellos necesitan agenciarse ilícitamente recursos a través de la imposición de la extorsión. Pero es un tema que ya la TEI y DIPANDA están trabajando y han dado muchos resultados. Tenemos un amplio número de detenciones en flagrancia por este delito acá en el departamento de Jalapa.